Tomame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora Tomame la mano que tu eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa'ca, ven pa'ca, y ahora